Creo que esta es la oportunidad, porque este es el objetivo del programa, de dar una dimensión, un semblante de cómo se construyó el edificio del sistema. Porque la mayoría de la gente sabe cómo está el sistema, que sí, pero cómo se construyó, en dónde estás, en qué edificio está, qué debilidades y qué fortalezas tiene. Cómo está la cimentación. Cómo está la cimentación, qué tal si ya no está muy bien, se te va a caer encima. Y quienes lo pueden decir son aquellos que construyeron el edificio del sistema, Jorge Polanco entre ellos. Se saben todo, cómo está el edificio del sistema, esa es la importancia de este programa. ¡Gracias!